Las canciones que nunca te dediqué, por Lucía Tudela, editorial Obrón Poesía. Es un libro autoconclusivo, su fecha de publicación fue el 1 de abril de 2021, cuenta con 208 páginas y se puede adquirir de manera física en Amazon. Si estás interesado o interesada en comprar este libro, aquí abajo dejo el link. Sinopsis. Después de subirse al tren, que solo quedaba de ida, después de echar de menos cada domingo, después de abrirse con y sin miedo, Lucía llega con un libro cargado de playlists que contienen todos sus pensamientos en bucle. Cada playlist va a hacerte sentir todo aquello que no sabías que estaba dentro de ti y de repente empieza a abrirse paso. Como si no la hubieras leído antes, como si no supieras por dónde va a salir, este libro es todo lo que la autora nunca se imaginó. En él hay historias, verdades, que no te dejarán igual, que removerán cada parte de tu cuerpo. Las canciones que nunca te dediqué es el nuevo poemario de Lucía Tudela, autora de Solo quedan trenes de ida y todos los domingos son para echar de menos. Leer a Lucía Tudela siempre es un placer. Cuando supe que publicaba este libro, yo personalmente estaba deseando tenerlo entre mis manos para volver a encontrarme con la autora, cuyo anterior libro me atrapó totalmente. La portada de este libro me gustó bastante, al igual que el título, ya que siempre me han fascinado los títulos largos. Además, la edición, a mi punto de vista, es preciosa. En las primeras páginas de esta obra me encontré con un prólogo de J.F. Torres y también de Raquel Beck, autor que he descubierto hace unos meses y que personalmente considero que escribe genial. No había mejor forma de empezar este libro. Así es que el libro está agrupado en playlists, amor, odio, consejos, autoayuda, que están cargadas de buena poesía, de puro sentimiento, de esas palabras que salen directas del corazón y llegan a lo más profundo de aquel que las lee. A lo largo de estos últimos años he leído muchísimos libros de prosa poética, tantos que sería incapaz de calcularlos. Quizás 150, 200, no lo sé. Lo que sí sé es que todos los domingos son para echar de menos. Fue uno de esos pocos libros de prosa poética que se quedó grabado en mi memoria. En resumen, ha sido un placer compartir auriculares con Lucía, adentrarme en sus playlists e identificarme, una vez más, con todo lo que escribe. Si queréis sumergiros en el mundo de la prosa poética contemporánea, tenéis que seguirla y leer sus libros. Lucía Tudela es la autora femenina de prosa poética que más me gusta y una chica con muchísimo talento. Os aseguro que no os va a decepcionar. Personalmente, le doy 5 estrellas sobre 5.